Quiero ser que nada de tus sueños sea para hacerte verme de mi piel y darte esa amargura Quiero ser enemigo de aquel y fiel que tanto arrugaba tu querer y te tenía desnuda Yo quiero que guaytearas tu sin más, oh, yo quiero un cariño a tu fe Yo quiero un pedacito de tu corazón, yo quiero tu corazón hecho pedacito Un amor de sentido, la imaginación, perdemos tu despecho y vamos por tu vida No miras tanto origina a tu alrededor, quiero que te distraigas bailando conmigo Yo te juro ver mi alma, papá, no lo llamo, yo quiero verte solito, mancha el pico Quiero ser tu universo, lo tendré que vivamos cada amanecer como el sol y la luna Quiero ser el único cariño fiel que te haga refugiar, tendré un arte de la luna Yo quiero que te aferreja tu ausencia, quiero que sientas tu amor, mi cariño a tu fe Yo quiero un pedacito de tu corazón, yo quiero tu corazón hecho pedacito Pongamos el sentido en la imaginación, ahí va el futuro que llevamos por esa rica No miras tanto origina a tu alrededor, quiero que te distraigas bailando conmigo No te juro ver mi alma, papá, no muero yo, porque no eres tu sobrito, macho Yo solo quiero que te distraigas mi intención, mil chungales a manito, me amó Que tanto he buscado, yo quiero un pedacito de mi corazón Yo quiero tu corazón hecho pedacito, pongamos el sentido en la imaginación Ahí va el futuro que llevamos por esa rica No miras tanto origina a tu alrededor, que no es que te distraigas bailando conmigo Te juro ver mi alma, papá, muero yo, pero ven en tus ojitos, macho Te juro ver mi alma, papá, muero yo, por esa rica Hoy! ¡Gracias! 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 Pajarillo, pajarillo Que huelas por mis ribella Porque no huelas sobre el gozo de primavera Ya dijiste que era firme, como la palma del llano Si la palma fuera firme, no la picará el gusano No la tramore el viento, ni la secará el verano Ni me pueden llamar, pero no era palco y rayo Si me frega buena brisa, hoy lo marquen para el barallo Que se botera de perro, que se encuentre cuando engaño ¡Ideaah! ¿Y la vacina todo fue? ¡Ale, mía! ¡Ale, mía! ¡Papá! 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 Pajarillo, pajarillo ¡Que vuelas por mi ribera! Porque te vuelvas a sentir como una primavera Me dijiste que era firme Como la forma de ese amor Si la forma fuera firme No la pícara y gusano No la te amo ni el aliento Ni la secara y el verano A mí me puede llamar Pero me ruedan pa' mi rayo Si me pega buena brisa Vuelo más que un papagayo Yo te doy de la de perro Y se pago en alcalario Y se acuerda la corría de mucha hacha De mi barrio No la te amo Yo te doy de la de perro Y se acuerda la corría de mucha hacha No la te amo No la te amo No la te amo ¡Suscríbete al canal!